Saludos a todos los que nos acompañan hoy en esta cobertura especial sobre la pandemia del COVID que realiza la revista de medicina y salud pública y todo su equipo a nivel de Latinoamérica, buscando recursos para continuar orientando al público y ponerlo al día en cuanto a lo que está ocurriendo con nosotros hoy, el psiquiatra, el doctor William Julio, a quien tenemos desde Bayamón, Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Saludos, buenas tardes, Mayra, y a todos los que nos escuchan. Claro que sí, tenemos seguidores en muchos países, así que vamos a tratar de hacer una mirada un poco más amplia sobre el impacto que ha tenido el COVID sobre condiciones psiquiátricas, quizás las ya existentes, y cómo, ¿verdad?, puede incidir en el desarrollo de esa condición en pacientes que quizás nunca han experimentado problemas en ese sentido. Pero antes, doctor, queremos saber cómo se encuentra, cómo le ha cambiado un poco la práctica, ¿verdad?, en todos estos días, y cómo se encuentran sus pacientes ante esta pandemia. Así es, nos encontramos bien, nos ha enviado la práctica dramáticamente, la mayoría de nuestros pacientes los estamos viendo remoto, únicamente vienen a la oficina los pacientes que necesitan algún procedimiento, como los que están en inyecciones de depósito, o estábamos recientemente hoy administrando un medicamento de forma nasal, un medicamento antidepresivo que salió al mercado recientemente, los pacientes de investigación también los tenemos que ver presencialmente, pero son la inmensa mayoría de nuestros pacientes, pues los estamos viendo a través de la tecnología, utilizando tecnología. Pues, o sea, que usted se mantiene activo y también los pacientes también siguen acudiendo a sus tratamientos, o sea, no han interrumpido el tratamiento. No, no han interrumpido el tratamiento, nosotros nos hemos mantenido, tanto, yo tengo un grupo, yo no soy el único, es que en nuestra oficina hay cuatro psiquiatras más y tenemos cinco psicólogos, y todos nos hemos mantenido trabajando. Pues, doctor, queremos hablar cuál ha sido su experiencia con el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las condiciones psiquiátricas, por lo menos a nivel de Puerto Rico, para luego hablar, pues, sobre la investigación ya a nivel más global. De más está decir, esto ha traído una inmensa sensación de angustia, mucha ansiedad a la población en general. Obviamente, pacientes que ya tenían una condición preexistente de salud mental, pues, en algunos casos, ha contribuido especialmente al principio, muchos de ellos vimos que se estaban exacerbando condiciones. Y lo más que le afectó, que le estaba afectando, lo que nos hemos podido dar cuenta a nuestros pacientes, yo creo que al público, a las personas, a la población en general, es la incertidumbre, porque sabemos que estamos en esto. En Puerto Rico hemos pasado por huracanes, recientemente por temblores, terremotos en el área sur, pero en esta ocasión no podemos, como a diferencia, por ejemplo, cuando es un huracán, que pasó el huracán y uno sabe que ya lo peor pasó, y de ahí vamos a empezar a adaptarnos y a recuperar. En este caso, hay mucha incertidumbre de cuánto va a durar esto, si va a volver otra ola, si este cambio dramático en mi vida, qué se va a quedar permanente, qué no va a quedarse permanente, vendrá la vacuna, no llegará, habrá algún tratamiento, y todos esos son interrogantes que todos las tenemos, porque hasta los científicos que están investigando no saben, en la ciencia cierta, cuánto exactamente, cuándo se va a tener esa vacuna o cuándo se va a tener ese tratamiento. Yo creo que quizás distintos países experimentan traumas de distintas maneras, esto yo creo que es la primera vez que a nivel global experimentamos lo que es el encierro, por lo tanto, las consecuencias psicológicas son a través del mundo, y quizás sea lo peor, ¿verdad? El encierro, somos seres sociales, doctor, o sea, ¿cómo podemos lidiar con eso? Y más los sanos y los latinos. Pues, ¿cómo podemos lidiar con eso en este encierro para no exacerbar condiciones preexistentes y no perder ese centro y esa ecuanimidad psicológica que necesitamos? Afortunadamente, en esta ocasión, a través de la historia, en la humanidad, han ocurrido otras pandemias, lo que pasa es que la última grande fue hace más de 100 años, el Spanish Flu, el llamado Spanish Flu. La diferencia ahora, tenemos una herramienta bien poderosa, que es la tecnología. Eso no existía antes, por lo menos la realidad en Puerto Rico, la inmensa mayoría de las personas tienen acceso a Internet, o si no tienen un teléfono que está conectado, que tienen conexión al Internet. Y eso dentro del aislamiento físico no implica totalmente uno estar aislado socialmente, porque lo único que son por redes sociales o uno está socialmente conectándose con otra persona, pero por video, por audio, de forma remota. Eso ha sido una ventaja y si se sabe utilizar, que es lo que nosotros hemos estado haciendo con nuestros pacientes, pues puede ser de gran beneficio para las personas. Doctor, en términos del paciente que necesita algún tipo de asistencia física, algún tipo de separación de la sociedad en este momento, cómo se maneja eso, porque las instituciones quizás estén trabajando, pero los médicos, pues como usted está trabajando a distancia, pero habrá otros que quizás no estén... Muchísimos no, sí, es la verdad, en el edificio que nosotros nos encontramos, un edificio médico, la mayoría de las oficinas están cerradas. Yo diría que en este edificio está funcionando como un 20% la capacidad de oficinas médicas que estén abiertas o que estén proporcionando algún tipo de servicio. Lo más importante es tratar de darle continuidad a los tratamientos, porque no sabemos cuánto va a durar esto y hay que sí aislar, hay que estar aislado para que no se propague, pero eso no implica descontinuar los tratamientos, es buscar vías alternas para poder seguir tratando a nuestros pacientes. Eso es lo que tenemos que muchas veces ser creativos para lograr ello. El solo hecho del paciente saber que va a poder continuar con sus tratamientos, que van a haber unas modificaciones, pero que va a poder continuar, que sus médicos van a estar ahí, pues eso le brinda cierto alivio y le quita una carga entre las tantas diferentes preocupaciones que hay, porque no es únicamente la preocupación de la parte de salud, que es bien importante, pero también están las preocupaciones económicas, por ejemplo, que están pasando muchas personas por ello ahora mismo. Y eso también es a nivel global que ocurre. Quería preguntarle, doctor, si ya la comunidad de especialistas en su área, especialistas en la conducta humana, en la psiquiatría, han desarrollado algún protocolo a través de los países para poder enfrentar futuros confinamientos y futuras situaciones como esta, a raíz de lo que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, en el fin de semana pasado, se suponía que era el sábado y domingo, en estos días, era la convención de la American Psychiatric Association, de la que somos miembros, de la Asociación Americana de Psiquiatría. No se pudo hacer presencial, iba a ser en California, pero se hicieron reuniones, se hizo un simposio virtual, y los temas, mucho de lo que se discutió fue cómo esto va a impactar el futuro. Y lo que se recalcó es utilizar la tecnología, va a ser una de las cosas más importantes para poder continuar con el tratamiento y maximizar la utilización de medios de comunicación, utilizando el internet o hasta, si no hay internet, por lo menos utilizar de esas llamadas telefónicas para poder tener contacto con nuestros pacientes y que no se sientan ellos, que están todos totalmente abandonados y solos enfrentando esta situación. Y también quizás, doctor, para proveer las dinámicas de terapia que muchas veces son en grupo, que siempre se requiere un apoyo presencial, emocional, de otros profesionales también, en el tratamiento holístico e interdisciplinario, en el tratamiento de la salud. En nuestra oficina tenemos cinco psicólogos que trabajan con nosotros y ellos están trabajando todos, están haciendo sus terapias con los pacientes, y lo único que de forma es remota, pero las están llevando a cabo. No se puede. Doctor, quería preguntarle que aún cuando quizás alguien no tenga, que alguna persona no tenga historial previo, el sí estar quizás confinado trabajando desde la casa, manejando toda esa logística de tener a los hijos estudiando remoto, otros parientes desempleados, a veces en espacios pequeños, ¿verdad?, un apartamento, áreas de bastante hacinamiento. ¿Cuáles son los síntomas de que puedes estar teniendo algún problema que necesite, alguna condición que necesite atención de un psiquiatra? La atención del psiquiatra es necesaria cuando la persona ya no puede funcionar, no puede funcionar en su ámbito laboral, no puede funcionar en sus quehaceres del hogar o en su interacción con la familia, cuando, o en algunos casos que están tan severos que no pueden hacer las cosas básicas como alimentarse bien o cuidarse de sus alimentos. Y si vienen ideas de hacerse daño, hacerle daño a alguien, eso ya constituiría una emergencia. Lo que primero más se está viendo, porque esos son casos más extremos, cuando llegan a ese nivel de que sea una emergencia, lo que hemos visto bien común que se le ha afectado a muchas personas es, por ejemplo, los patrones del sueño, el dormir. Ha habido un impacto dramático en la población. Y es lógico porque la estructura es otra, ya no hay, o en algunos casos ya no hay estructura de lo que se hacía a horas regulares. Las personas pasan muchísimo tiempo en las casas, en espacios, unos con otros, haciendo diferentes cosas a diferentes horas, como a veces no hay que salir al otro día para ir al colegio, a la escuela o al trabajo, pues se están quedando hasta altas horas de la noche viendo televisión o haciendo actividades, pero entonces no descansan bien, al otro día pueden estar y hablan en la mañana o se quedan durmiendo y se alteran los patrones. O sea que hemos visto mucho en el área de desórdenes o problemas para dormir y también, obviamente, la ansiedad. La ansiedad, en algunos casos, el estar en tanto tiempo, en espacios pequeños, muchas personas, pues puede empezar a haber irritabilidad, discusiones y se han dado, sí. Doctor, y ataques de pánico, ¿eso cómo se clasifican y en qué momento podrían dar y si pueden ser pasajeros por el hecho de la misma situación en la que nos encontremos o dar paso a eso o a alguna otra complicación? Los ataques de pánico son episodios de una ansiedad extrema, una angustia extrema que vienen súbitamente y con unas manifestaciones múltiples a nivel físico. Las personas pueden sentir sudoración, que les late palpitaciones, falta de problemas para respirar, sensación de que me va a pasar algo y nadie me va a poder ayudar o hasta que me voy a morir. Así es que viene usualmente el ataque de pánico. No siempre, hay personas que más le ocurren cuando están en lugares, en lugares encetados o en espacios que hay mucho tumulto de gente. pueden venir de diferentes maneras. No he visto tanto, he visto más ansiedad en general, ataques de pánico. Lo que me han estado manifestando algunos pacientes de los que hemos estado atendiendo es que ahora, a veces en medio de la noche, se están levantando con ataques de pánico. No tanto, algo curioso, no tanto durante el día, sino que en medio de la noche, lo he visto en varios pacientes en las últimas semanas. ¿Cuál es la recomendación, doctor, en general para ese tipo de situación? Ah, sí, sí. Si eso está agravándose y está impidiendo que la persona pueda, no sé si esto no es algo aislado por un ataque de pánico, quizás no, pero si empieza a cubrir recurrentemente, buscar ayuda. Hay formas de tratarlo con los inhibidores de... Básicamente con los medicamentos, los SSRI, los medicamentos serotonérgicos, pues se puede tratar este tipo de condición de forma segura y efectiva. Doctor, acá en Puerto Rico, no sé si en otros países, pero sí había una controversia sobre qué medicamentos y sobre todo los medicamentos que son controlados, que son usualmente los del área de psiquiatría, se podían hacer vía telemedicina, vía remoto, se podían enviar por medios electrónicos, porque ahora no se puede ir muchas veces a la oficina del médico. ¿Eso se superó? ¿Cómo está funcionando? Se superó bastante. Yo diría que en un 90, en las primeras semanas, tuvimos problemas, porque no todas las farmacias, incluyendo a veces hasta cadenas grandes de farmacias en Puerto Rico, no estaban aceptando las recetas de los controlados. Y fue una situación en que teníamos que imprimir la receta y que los pacientes vinieran a recogerla a la oficina, que la idea es que no tengan que entrar a un edificio médico para bajar la exposición, a estar en contacto con otras personas potenciales que pudieran estar enfrentadas con coronavirus. Pero ha mejorado grandemente y prácticamente ningún paciente ya tiene que venir a buscar una receta de un controlador. Se pueden enviar. Obviamente, cada jurisdicción tiene sus particularidades de licencias que se necesitan. Pero aquí en Puerto Rico, después que la persona tenga los números tanto de la DEA, que es la Agencia Federal que regula los narcóticos, como a nivel local, el número de AMSCA y su licencia estatal, pues si la receta contiene todo eso, ya se está despachando. ¿Pero no con peticiones, repeticiones? Sí, hay medicamentos que no se puede dar repetición. Serían, por ejemplo, un estimulante, un medicamento para los que son estimulantes, por ejemplo, no se puede dar la repetición. Pero una benzodiazepina se le podría poner, por ejemplo, repetición. O un medicamento para el insomnio se le podría poner repetición, si fuera necesario. Sí, no es un problema mayor lo de no ponerle repetición al paciente porque como los medios, por medios telefónicos o por medios utilizando el internet y se ha liberalizado hasta las leyes que se pueden utilizar FaceTime o se pudiera utilizar Skype o se pudiera utilizar Zoom, con todos estos medios podemos tener contacto con los pacientes y podemos darle seguimiento y enviarle la receta a través del sistema electrónico. ¿Un mensaje final para los pacientes de su área que tengan alguna condición en esta situación de la pandemia? Lo que le puedo decir a nuestros pacientes es que tienen que protegerse, que apaguen el televisor, que no estén constantemente oyendo noticias, que hagan cosas, aprovechen el tiempo extra que tienen para hacer cosas que les gusta, que a lo mejor anteriormente nunca tenían ese espacio para hacerlas. Por ejemplo, ver películas, se puede uno leer, aprovechar y ponerse a leer un buen libro, salir al patio y contemplar los pájaros y la naturaleza. Hay diferentes maneras de conversar quizás con esa familia inmediata que está en ese núcleo del hogar, sentarse relajadamente a conversar. Hay otras cosas y pensar siempre, enfocarse en el día de hoy, no mirarlo, no tratar de prevenir el futuro, saber que esto va a pasar porque va a pasar. No vamos a estar así, pero también estar conscientes de que el tiempo no es el tiempo que les quieren poner las autoridades, el tiempo lo dicta el virus. El virus es el que vamos a saber cuando vaya cediendo, porque es bien difícil poner una fecha arbitraria, esto va a pasar para tal vez, hay muchos inciertos, este es un virus nuevo, todavía no se conoce a cabalidad, lo que hay que tratar es de evitar la exposición para no contagiarse y tomar cada día, un día a la vez. Bueno, muchísimas gracias doctor, que esté bien, que siga bien y hablamos muy pronto. Y ustedes amigos, síganos en las redes sociales bajo aroba revista MSP y escuche esta entrevista y otras en nuestro podcast a través de la plataforma SoundCloud. ¡Gracias!